La agricultura orgánica es una industria importante en Moldavia. Si vas a conducir por el país podrás notar haciendas cubriendo vastos espacios de paisajes. Esta hacienda es particular, pertenece y es operada por la iglesia adventista. Luri y su esposa son responsables por administrar la hacienda. Luri estudió agricultura y ahora quiere usar su conocimiento como una forma de alcanzar personas para Jesús. Ellos están comenzando una nueva escuela agrícola y esperan atraer personas de la comunidad local que están interesadas en aprender habilidades de agricultura orgánica. Estamos atendiendo las necesidades de las personas. La mayoría de las personas aquí tienen tierra pero no saben plantar. Queremos educar a las personas para ser autosuficientes. Una grande parte de la plantación es hecha en estufas que permiten que ellos planten el año entero. A través de este programa las personas están conectándose con los adventistas en la región. Nosotros percibimos que Jesús habló mucho sobre la agricultura en sus parábolas, que cuando enseñamos a las personas a cultivar esas plantas no podemos evitar hablar de Jesús mientras trabajamos. La hacienda hace parte de un gran terreno que pertenece a la iglesia adventista. Este lugar fue creado durante la unión soviética como un área recreativa para las personas que trabajaban en la ciudad vecina. Era un oasis para que las personas pudieran escapar del estrés del trabajo y de los desafíos del cotidiano. Después del colapso de la unión soviética, esta propiedad fue abandonada y pareció ser olvidada. Durante años los adventistas en Moldavia se esforzaron por encontrar un lugar para realizar reuniones de campamentos, retiros, eventos infantiles y programas de entrenamiento. Los planes siempre fueron determinados por el clima y por la disponibilidad de edificios alquilados. Entonces cuando apareció la oportunidad de comprar esa propiedad ellos aprovecharon. Algunas partes de esta estructura original aún están de pie, pero mucho trabajo fue colocado en este predio para tornarlo seguro. Los pisos inferiores fueron terminados, pero los pisos superiores aún están en construcción. Los miembros de la iglesia sueñan con el día en que van a poder usar este predio para encontrarse. Los jóvenes quieren realizar eventos y recrearse. Estamos en pie en el lugar donde los cuartos serán construidos para jóvenes y niños. Antes necesitábamos preocuparnos con la lluvia y el clima. Estamos esperando por el día en que tendremos mejores lugares para dormir y necesitamos de mucho apoyo para eso. El objetivo de este edificio es la misión. Antes era para descansar y relajarse. Nosotros aún queremos usar este lugar para las personas descansar en, pero también queremos que ellas se encuentren y conozcan a Dios aquí. Por favor, ora para que Dios permita que el ministerio en Moldavia crezca. Gracias por apoyar proyectos como estos a través de tus ofrendas de misión. Lugares como Moldavia carecen de recursos y misioneros para predicar. Moldavia es uno de los menores países de la antigua Unión Soviética. Tal vez las personas alrededor del mundo nunca tengan oído hablar de este lugar. Pero estamos tan felices que la iglesia del mundo entero está involucrada en este proyecto. Por favor, ora para que Dios permita que este ministerio crezca a través de un servicio amoroso y con pasivo.